Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Serenity, película comercializada como de suspenso y melodrama en la que se nos cuenta la historia de un fulano que, después de autoexiliarse por los demonios de su pasado, es localizado por su ex esposa quien le pide ayuda para matar a su peligroso y violento novio nuevo. Y hasta ahí todo en orden, salvo por el hecho de que el protagonista tiene una obsesión, y de ahí el título en español, con un pececillo llamado Justicia. Obsesión que es tanto metafórica como literal debido a la naturaleza dramática del relato, en la cual no puedo enfatizar sin entrar en terreno de spoilers, así que por el momento basta decir que Serenity es de esas películas que se creen más inteligentes de lo que son, y él si les gustará o no dependerá de que les haya agradado su giro en la trama, y de que no hayan visto trabajos con premisas similares, pero infinitamente superiores, ya que si bien cualquier crédulo podría pensar que Serenity es una ingeniosa e inesperada obra maestra del suspenso, quien tenga algo de sentido común se sentirá timado ya que, de entrada, el suspenso es casi nulo puesto que el susodicho giro es revelado antes de tiempo, técnicamente desde el inicio si prestan atención, y todo lo que ocurre después, en lugar de ser interesante o por lo menos entretenido, en realidad es tedioso, y no porque la anécdota no pueda funcionar, sino porque a su director y guionista Steven Knight, quien ciertamente tiene talento para hacer más con menos como en loco promesas peligrosas, el asunto se le acaba saliendo de las manos aquí, y las eventuales aclaraciones de la trama se sienten más como justificaciones de la mediocridad de la misma, y aun si el trabajo actoral es decente en el sentido de que todos dicen sus líneas como si se la creyeran, casi todos aquí presentes han estelarizado películas más competentes, y si tienen la necesidad de ver a sus protagonistas compartiendo tiempo en pantalla, bien podrían optar por ver Interestelar o algo así, pero bueno, yo ya les advertí, si quieren ver Serenity y juzgarla por ustedes mismos, les recomiendo que quiten el video porque aquí viene el spoilers, ¿ya le quitaron? Bien, pues el meollo es que casi todo lo que vemos en esta película transcurre, espérenlo, en un juego de video. Pero, el videojuego en cuestión fue creado por el hijo de los personajes principales como método de escapismo temporal del abusador nuevo novio de su madre, y por eso es que el protagonista del juego, basado en su fallecido padre, se distrae de sus misiones muntanas cuando aparece el deseo y la oportunidad de hacer justicia tanto en el juego como en la vida real, concepto representado aquí por el suudicho pececillo que les decía, no es nada ni tan complejo ni tan innovador como los fantoches más impresionables podrían afirmar, ya que en retrospectiva, esta historia ya ha sido contada muchas veces de forma más efectiva y mucho menos pretenciosa, particularmente en los largometrajes de Lego, en donde sí había un genuino esfuerzo por representar inteligentemente el ingenio infantil, mientras que en Serenity la cosa parece al revés, ya que dicho ingenio, aquí parece ser el chivo expiatorio para justificar el hecho de que la mediocridad del guión se debe a que todo transcurre en la mente de un niño, bastante denigrante si me lo preguntan, pero bueno, igual yo ya les advertí. Así que por lo pronto les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.